¿Por qué en general los parlamentarios no están dispuestos a cambiar nuestro sistema de elecciones si nuestra política se ve actualmente algo desgastada? ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero quiero saludarla, muy contento de que me haga esta pregunta, muy contento de representar también a la provincia de Osorno en el Parlamento. Nosotros hemos presentado múltiples proyectos de ley para cambiar el sistema político y el sistema binominal. Le puedo decir que el presidente mandó proyectos, yo en mi gobierno mandé proyectos, uno de los cuales fue aprobado en la Cámara, llegó al Senado, estaba casi aprobado, finalmente se rechazó. Y tantos otros. Y si no recordamos esos años, recordemos la campaña del 2009. ¿Cuál fue mi tesis siempre? La constitución del Bicentenario, que presenté el año 2008 en la Cámara de Diputados, proyecto completo que trabajamos como grupo especialista y ese proyecto sigue vigente, la constitución del Bicentenario. Para cambiar el sistema político, para terminar con el binominal, para que los ciudadanos elijan. Y realmente hay una democracia mucho más plural, que haya elecciones primarias y todo lo que significa una serie de enclaves que todavía mantiene esa constitución. Por ejemplo, las mayorías que necesitan para aprobar los distintos proyectos de ley. Por lo tanto, siempre estamos disponibles. Y no nos olvidemos que a comienzos de año el Presidente de la República nos llamó a todos los expresidentes para hacer reformas políticas y reformas tributarias. Le entregamos nuestra propuesta. Yo le llevé la constitución del Bicentenario que hemos reactado en el año 2008 y 2009. Y por lo tanto, esta es una tarea pendiente del Parlamento. Y yo estoy seguro que si no hay el cambio este año, el próximo año de nuevo se van a designar todos los parlamentarios a de ellos. Pero desgraciadamente no hemos contado con los votos y en eso básicamente ha sido la UBI que ha dicho que no quiere cambiar el sistema binominal ni el sistema político.